hola creativos y creativas bienvenidos un día más al rincón de sandra hoy vamos a hacer una manualidad de cara a la navidad vamos a ver si os gusta bueno empezamos con una botella la botella da igual que sea de color verde negra transparente da lo mismo cogemos 50 50 de cola y de agua y pintamos toda la botella hasta el borde del cuello cogemos papel de cocina y como el tamaño del papel de cocina es justo el de la botella pues no hay que poner nada más que uno lo enganchamos bien miramos de que abajo esté bien cerrado y luego vamos a pegar en la parte de arriba todo recogido luego con papel de cocina vamos a hacer unas tiras pero hay demasiado papel aquí voy a recortar vale recortó y ahora lo que voy a hacer son unas dos tiras os enseño a hacer una como la hago y la otra será igual simplemente pues enrosco el papel lo voy a enroscando y le pongo al final el 50 50 de cola y y agua para que se quede enganchado y luego pues simplemente voy enroscando a ver esperar que hay que hacerlo todo a la vez porque si no pero bueno veis lo voy enroscando y aprovecho la cola que hay en la mesa para acabar de recogerla y en las puntitas también le vamos a poner ahí para que se quede bien pegado y esta tira una vez que está enroscada la vamos a colocar abajo de todo de la botella ponemos la cola y agua al fondo con el pincel y enroscamos la cinta y lo mismo como es justo el ancho de la botella pues no hace falta ni cortarlo queda exacto y ahora con la otra cinta que he dicho que hacemos dos la vamos a enganchar en él en el cuello de la botella con la misma cola de 50 50 de agua y cola lo pintamos por encima y queda enganchado coges exacto luego lo arregla y si si se desenrosca un poquito pero una vez que esté encolado ya no se desenroscará quedará ahí pensar que hay que dejar luego que se seque bien una hora o dos porque el papel si está húmedo no se puede tocar no se puede pintar después cogemos pintura acrílica y una esponja un trozo de espuma lo que tengáis a mano y lo vamos pintando dando golpecitos para que se pinte bien todo el papel luego cogemos una foto de un dibujo que nos guste un papá noel un árbol yo he cogido una estrella lo que os guste más y lo recortamos lo dejamos al sin nada de papel blanco pintamos también los huequecitos para que luego se vea el fondo de la botella una vez que ya está seco el cuello de la botella lo pintamos con pintura acrílica y miramos de retocar cualquier cosita que nos haya podido quedar sin pintar del todo por la zona del lazo por la zona de abajo que vosotros veáis veis aquí abajo me queda un trocito ahí lo pinto y ya está una vez que ya está seco yo como la estrella es en tonos bronce champán pues voy a ponerle en bronce la cinta de arriba y la cinta de abajo también las dos las voy a pintar las pinto con un pincel más fino intento no salirme intento hacerlo como está pintado en blanco ya tiene fuerza ya tiene base se coge enseguida el tono alto no hace falta darle dos capas con una es suficiente y en la parte de abajo lo mismo pinto la cinta que le hemos puesto el cordoncito en bronce y en la parte de abajo lo mismo pinto la cinta que le hemos puesto el cordoncito en bronce si te está gustando dale al like una vez terminado vamos a coger la misma esponjita pero limpia claro y con un color champán vamos a ir dándole golpecitos para que la pintura no quede todo pintado pintado se puede coger la esponja y esparcirlo un poquito restregando con la esponjita veis así también para que coja un poquito el tono de champán pero que se vea el fondo blanco que no se vea todo dorado todo champán el champán no es dorado dorado es bueno como el champán un color más suave juega un poco con el color juega un poquito con el color plata el color oro es un color muy suavecito a mí es que el dorado dorado en las navidades a mí no me va no es un color que me guste por eso las manualidades que yo suelo hacer no son doradas o son plateadas o son champán pero bueno lo que siempre siempre os digo a vuestro gusto que os guste a vosotros si queréis ponerle un papá nobel en rojo ponerle la cinta que yo he puesto en bronce y la de abajo la queréis poner verde o poner un árbol verde y pintar la cinta en rojo como queráis eso ya cada uno como quiera luego cojo un trozo de cartón de papel de váter y hago un círculo para tapar él para tapar lo que es la botella lo engancharemos en el borde de la botella como si fuera la tapa del tapón una vez que ya está seco lo vamos a pintar con el mismo color bueno yo en este caso con el color champán con el que pintado la botella voy a pintar el borde de la botella y la tapa de arriba también en champán como si tuviera un tapón puesto veis aquí arriba también pero acordaros tiene que estar seco luego cogemos la imagen que hemos cogido que hemos escogido para la botella y le echamos cola blanca lo cola de carpintero y esparcimos muy bien por todo es como tiene trocitos finitos y cintitas las esquinas de la estrella las puntitas todo bien bien pintado con con cola blanca aunque nos tenemos los dedos pero que quede bien bien tapado todo de cola blanca y ahora vamos a poner aquí la botella apoyada porque el tapón todavía no está seco a ver no espera que la voy a poner un poquito más para mí porque si no a ver ahora la voy a colocar así vale y ahora cojo la foto y la pego me debe centrarla con la punta de arriba del lazo bueno ya está seco ahora cogemos barniz de manualidades yo cojo uno sencillito y vamos a barnizar toda la botella para que quede brillante no os asustéis si queda en blanco así porque luego se seca y queda totalmente brillante el tapón todo toda la botella enterita para que quede bien y a secarse esta segunda manualidad esta segunda manualidad vamos a hacer círculos con papeles de scrapbook de colores o podéis comprarlos o podéis hacerlos en un tutorial ya os explico cómo hacerlos vosotros mismos lo hacemos con pinturas rotuladores con acuarela hacemos círculos de diferentes tamaños vamos a hacerlo lo que vamos a hacer es un una bolsa de cartón a decorarla entonces yo cogido una bolsa pequeña a proporción de la bolsa que vosotros cojáis hacéis hacéis los círculos ahora veréis como yo los voy a colocar encima de la bolsa una vez que tenga todos los círculos para que veáis cómo queda mirar veis es grandote el rojo de flores y el azul o el lila pero tiene que estar dentro de las dimensiones de la bolsa si coges una bolsa grande pues los círculos más grandes vamos a hacer un aro una corona pero en vez de de hojas y flores pues una corona de círculos lo presentáis bien en el papel como más o menos vais a colocarlo y luego lo encoláis lo ponéis cola blanca o pegamento de barra y luego con cualquier cinta que os guste yo como no tengo una granate he cogido ancha he cogido una que tengo azul brillante y una cintita granate he cogido dos vamos a hacer un lazo a la bolsa primero hacemos el nudo del centro en el centro más o menos mirad de que se ha centrado y después lo vamos a agrapar en la bolsa uy que no se engancha la agrapadora a ver lo grapáis solo con una grapa ¿eh? así con una grapa y luego vamos a hacer un lazo si coges dos cintas es más complicado porque se os retuercen las cintas van cada una por su lado y a la hora de hacer ¿veis? se me escapan todas pero bueno si lo hacéis con una cinta simple es mucho más fácil es simplemente hacer un lazo colocarlo bien para que os quede el lazo como queráis las cintas más largas, el lazo más pequeño o si queréis que los lacitos queden más anchos pues los hacéis más largos y la cinta más corta es cuestión de ir colocándolo a vuestro gusto aquí, bueno, me está dando un poco de guerra porque tengo que poner las dos cintas igual de anchas para que quede más o menos bien ahora esta azul es muy larga la tendremos que estirar estiramos por aquí para encogerla un poquito así vale bueno, pues esto es la bolsa ¿veis? una bolsita de cartón ay que aquí se ha soltado un poquito vale como es cartón duro pues una bolsita de cartón decorada muy sencilla donde podéis poner vuestra botella de decoración para regalársela a alguien y así ya lleváis el regalo completo bueno y hasta aquí ha llegado nuestro vídeo espero que os haya gustado si es así acordaros darle al like y suscribiros los que ya estáis suscritos seguid viendo vídeos chao